Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Señor, úsame, Padre, para poder entregar tu mensaje. Señor, si alguien ha venido con enojo, si alguien está aquí presente con enojo, Señor, Padre, quita el enojo del corazón, Señor. Quita también, Padre, en mí, Señor, toda cosa de hombre, Padre celestial, toda burla, todo espíritu contrario, Señor, sino que tu espíritu, Padre, se mueva, Señor. Te pido, Padre, ayúdame, Señor, abre la mente a mis hermanos, abre los corazones para entender, Padre. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a estudiar, hermanos, este tema. Lo he titulado Biblia de Estudio MacArthur, Mandamiento de Hombre. La Biblia, las notas, no la Biblia, las notas de este texto, de este Señor, están mal. Y vamos a ir viendo un aspecto específico, ¿ok? Síganme, hermanos, y podemos aprender algo nuevo. Si usted quiere, si usted empieza con prejuicios y con enojos, entonces no va a recibir. Amén. Avancemos, entonces. Pues en vano me honra enseñando como doctrina Mandamiento de Hombre. Así le hemos puesto a este tema, Mandamiento de Hombre. Ideas de Hombre. Ahí en Tito 1.14 la Biblia dice, No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre. Nuevamente, Jesús, en el primer pasaje de Marcos, se está refiriendo a los fariseos, ¿verdad? Que habían añadido un montón de cosas a la ley. Y en el caso acá de Tito, Pablo se refiere a los judíos con sus, ¿verdad? Su judaísmo para tratar de atrapar a los creyentes. Y hoy, hoy, hermanos, este Mandamiento de Hombre tiene que ver con decir cosas que la Biblia nos dice. Si yo estoy frío, yo no tengo por qué enfriarlo a usted y atraparlo a usted para que usted se vuelva frío. Dice así. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice, vamos a hablar un poco de la cuestión de los dones en la palabra del Señor. Entonces, desde el capítulo 12 hasta el 14, se trata el asunto de los dones espirituales. Vamos a ver lo que dice la Biblia anotada de John MacArthur. En el capítulo 12 de 1 Corintios dice, Analicemos, dice, Estas categorías de dotación espiritual no corresponden a talentos, habilidades o intenciones naturales que creyentes y no creyentes poseen por igual. Está bien, está bien lo que dice. Se trata de dones impartidos por el Espíritu Santo de forma soberana y sobrenatural sobre todos los creyentes. Está muy bien dicho. El Espíritu reparte como Él quiere. Dice, Que los capacitan para edificarse unos a otros con eficacia y honrar al Señor en el proceso. Amén. Las variedades de dones se clasifican en dos tipos generales. Habla y servicio. Y ahí están los textos. Los dones verbales o de habla, como la profecía, el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza y la exhortación. Y los dones de servicio no verbales. Liderazgo, ayuda, generosidad, misericordia, fe y discernimiento. Son dotaciones permanentes que operarán en el transcurso de toda la era eclesiástica. Eclesiástica. Oh, muy bien, muy bien. Amén. Su propósito es edificar la iglesia y glorificar a Dios. Aleluya. La lista es tanto aquí como en Romanos 12 del 3 al 8. Debe verse como una presentación de categorías de dones a partir de los cuales el Espíritu Santo asigna a cada creyente la combinación que él elija, o sea, lo que Dios quiera repartir. Lo repite de nuevo. Algunos creyentes pueden haber sido dotados de una categoría similar a otros, pero su dotación es única porque el Espíritu adapta con exactitud cada don de gracia a la personalidad del creyente. Muy bien, ahora pon con atención a lo que dice la nota. Dice, los milagros, la sanidad, las lenguas y la interpretación de lenguas fueron señales temporales que estuvieron limitadas a la era apostólica y que ya han cesado. Guau, ¿qué pasó con lo que veníamos diciendo? Dice, lo leo de nuevo, dice, los milagros, la sanidad, las lenguas y la interpretación de lenguas fueron señales temporales que estuvieron limitadas a la era apostólica y que ya han cesado. Mandamiento de hombre. Mandamiento de hombre. Y voy a demostrarlo, hermanos, vamos a demostrarlo con la ayuda de Dios y que usted pueda entenderlo. Ve lo que dice Primera de Corintios 14. Recordemos que desde Primera de Corintios 11, 13 y 14, se está, perdón, Primera de Corintios 12, 13 y 14, se está tratando el asunto de los dones. Vean lo que dice aquí. Dice, así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. A ver, piénsenme eso. ¿Quién tiene razón? Lo que él está escribiendo o lo que la Biblia dice. Permíteme hacer la pregunta. ¿Quién tiene razón? Lo que él está escribiendo o lo que la Biblia dice. Dice, así que, hermanos, procurar profetizar. Ve, hermanos, ve a la Biblia por su propia mente, hermanos. Dice, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Claro que sí, claro que sí, con orden. Pero fíjese, no impidáis hablar. Ve aquí, dice, los milagros, la sanidad y las lenguas y la interpretación de lenguas fueron señales temporales. Dice, como si la Biblia dice otra cosa, dice, no impidáis. Otra traducción dice que no callen, que no hablen, que no los callen a los que hablan en lengua. Características, hermanos, de este don. Vamos a hablar del don de lengua. Dice, todos los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Un primer punto. O sea, que no son para que yo o usted se muestre o diga, no, hoy que es espiritual, el hermano habla lengua. No, no. Es para edificar a mi prójimo, para llevarle una palabra, para entregarle una palabra de exhortación, de consuelo, de ánimo, según el Espíritu. Lo estoy dirigiendo. Número dos. El don de lengua necesita interpretación para ser eficaz en la iglesia. Si un hermano comienza a hablar, pero no hay interpretación. Pablo dice que trate de callarse o que se calle. Que ojalá hubiese alguien que pudiese interpretarlas en la congregación. O sea, una persona, un hermano en la iglesia habla y otro desde allá se levanta y dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? El de allá lo interpreta. Tercero. El Espíritu Santo distribuye todos los dones según su poder creativo y soberano, como él quiera. Como él quiera. El creyente usa las lenguas para dirigirse a Dios en su tiempo devocional personal y edifica así su vida espiritual, que se le llama las lenguas angelicales, que ya lo vamos a estar viendo a continuación. La lengua puede contener una oración, una alabanza, un canto, una bendición, una exhortación, acción de gracia, según lo que Dios quiera entregar en ese momento. Amén. El falso hablar en lenguas. Con esto hay que tener cuidado, porque muchas de las personas que están a favor, digamos, de que el Señor no opera, lo cual me parece francamente mal, porque tienen un cristianismo mutilado a medias, hermano. Esto hay un movimiento falso, ¿ok? Aquí tenemos algunas personas que son falsas, que sus ministerios todo está basado en el lucro, en el dinero y en falsedad. Fíjense en la fotografía de abajo. Aquí está un humor falso que se llamó la bendición de Toronto, donde hubo una operación de un espíritu de error, un espíritu demoníaco. Entonces, ese no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que está ahí, ¿ok? Número uno. El hablar en lenguas puede ser falsificado por iniciativa humana o la actividad demoníaca. Voy a leer eso de nuevo. El hablar en lenguas puede ser falsificado por iniciativa humana o por actividad demoníaca. No es un fenómeno aprendido ni puede enseñarse a los creyentes que hablen o repitan ciertas sílabas incoherentes. Hagan algunos por ahí haciendo seminarios de... No, 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 no es algo que se aprende. ¿Ok? Tercero. Si alguno que dice hablar en lenguas no está consagrado a Jesucristo y la autoridad de las Escrituras, cualquier manifestación que tengan no son del Espíritu. No son del Espíritu. No son de... Como estas personas que están aquí. Eso no es el Espíritu Santo ni el hablar en lenguas. Veamos algunos versículos de la Biblia. Primera de Corintios 14, 2 dice Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Ya voy a explicar eso en adelante. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo quisiera que todos pudiesen hablar en lenguas. Primera de Corintios 14, 6 dice Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿Qué os aprovecha si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Claro, no hay interpretación. Los hermanos no escuchan. No puede haber edificación. Si no hay interpretación. Primera de Corintios 14, 18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas. Primera de Corintios 14, 21 La ley está escrita en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así me oirán, no me oirán. Y aún así me oirán. Creo que ahí está mal. Creo que dice ahí. Y aún así no me oirán. Dice el Señor. Primera de Corintios 14, 22 Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Son por señal. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos como algunos que están negando esta operación del Espíritu Santo. Dice Entran indoctos o incrédulos. Dos clases de personas. Los indoctos, o sea que se van a asustarlo y los incrédulos o no lo van a aceptar. Los incrédulos son los que no conocen al Señor pero los indoctos son los que no conocen. ¿No dirán que estáis locos? Primera de Corintios 14, 29 Dice Así que hermanos procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Ahora mire lo que dice Primera de Corintios 13, 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas dos tipos de lenguas y no tengo amor vengo a ser como me van a ir Pablo tras el asunto del amor pero fíjese cómo empieza Dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas humanas y angélicas Las humanas tienen que ver con la glosa con lo que sucedió en Hechos 2, 4 donde dice que habían en la fiesta de Mentecostés habían gente de diferentes partes del imperio ¿verdad? Medos nombre una serie de personas que había ahí Esas lenguas fueron las que el Espíritu Santo repartió ahí en Hechos 2 ¿Amén? Son humanas pero también hay angélicas ¿no? Mire lo que dice Primera de Corintios 14, 2 que ya lo leímos Pero el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios Pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios ¿no? O sea es un hablar en lengua que no tiene interpretación ¿no? Que no tiene interpretación en la Iglesia ¿no? Este es un hablar estático un hablar espontáneo de el Señor Ajá y el Espíritu de uno con el Espíritu Santo el Espíritu de uno con el Espíritu de Dios Hablar un misterio una relación ¿Amén? Algo íntimo algo que ni uno entiende lo que está diciendo sin embargo Dios lo entiende y el Espíritu de Dios lo confirma dentro de uno Primera de Corintios 14, 2 Ahora por lo cual el que habla en lengua se extraña pida en oración poder interpretarla esa es la lengua digamos de uso público la lengua de uso para edificación de la comunidad de la Iglesia de los hermanos con interpretación Ahora voy a presentarles aquí hermano un pequeño video del hermano Reyhan Bonken el falleció en 2019 bueno él descansa en el Señor él está en Nigeria y él ministra el bautismo del Espíritu Santo con evidencia en hablar en nuestra lengua vamos a verlo y ahora close your eyes please y ahora lift your hands please y ahora shout ¡Mucho hallelujah! ¡Mucho hallelujah! ¡Mucho hallelujah! Amén. La promesa, hermanos, sigue vigente. Se cumplió en Hechos 2. Y se cumple en nosotros y se cumplirá en los que vendrán. Dice así. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes. Verán visiones tremendo. Tendiendo el Espíritu del Señor sobre toda carne. Ezequiel 36, 27 dice. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Vamos a hablar, Padre. Gracias, Señor, porque Tú nos enseñas cosas nuevas. Padre, sé que soy un hombre. Sé que soy humano y estoy sujeto, Señor, a límites. Padre celestial, sé que soy un hombre de carencias, Señor. Padre celestial, para transmitir Tu mensaje, Señor. Padre, pero pido por los hermanos, por las personas que han visto este video, Señor. Para que Tú les abras, Padre, el entendimiento. Les quite, Señor, todo pensamiento de enojo. Permita ver, para decirle a Ti la operación y el poder de Tu Espíritu, Padre. Señor, te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.